Hola, ¿qué tal amigos de Gluc? Un gusto estar cada semana con ustedes. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Así es, muy bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Qué tal te fue de telenovelas esta semana? Telenovelas, de nuevos capítulos, pues tenemos que arrancar con... Esta es la telenovela mundial, ¿no? Porque todo el mundo está al pendiente, que digan que no, y más nosotros que somos frontera, justo del país más importante económicamente. Pues nos volvimos un socio más importante, ¿no? En materia comercial. Es correcto, somos socios, y es nuestro principal socio, y es la frontera más grande que tenemos. Pero bueno, justo en la telenovela de Estados Unidos, ya pues la victoria de Joe Biden se ve como muy clara, ¿no? Ahora sí ya han ido avanzando, todavía no están todos los resultados, pero ya parece que va a poder llegar incluso a más de 300. No me vayas a salir con que todavía no es oficial. No, todavía no es oficial, porque yo como... Más o menos 300 votos electorales podría alcanzar a tener Joe Biden, y ya con eso pues será presidente de los Estados Unidos. Pero ¿tú qué opinas de todo lo que está pasando? Pues opino que en realidad sí, efectivamente no tendríamos que meternos ni opinar, pero hay un colegio electoral que está marcado, ¿no? Que está marcando tajantemente la diferencia ahora, a ocho días de la elección casi, entre Biden y Trump. Sin embargo, bueno, pues el no reconocer, ¿no? Este triunfo de Biden, un demócrata, y seguir apoyando al republicano, antiaborto, más conservador que nada en el mundo, misógino, racista, y seguir apostándole a anti-inmigración, porque ya ves que nos han pegado todo el tiempo con el muro y ha sido el discurso principal de Trump. Bueno, pues es apoyar ese discurso del que, bueno, pues México ha estado en contra. No quiere decir que nosotros no seamos un país donde haya discriminación y racismo y toda esa parte. Claro que lo hay, pero pues no tendríamos que estar apoyando ese tipo de cosas, ¿no? Y el presidente Andrés Manuel pues ya descalificó de antemano, bueno, pues instituciones ya no solamente de nuestro país, ahora también las norteamericanas, ¿no? Sí, lo platicamos antes de empezar, y creo que yo quiera especificar dos cosas. Por un lado, pues esta proyección que tiene el presidente López Obrador acerca de no reconocer el triunfo, y me parece que sí es una proyección de cuando en el 2006, justamente en esta, pues, elección muy cerrada, empiezan a felicitar al entonces presidente o electo, ¿no? Felipe Calderón, y él se sentía sumamente ofendido de que países del mundo empezaran a felicitar a López Obrador. Me parece que trae una proyección completa de no querer felicitar a Donald Trump, cuando prácticamente los líderes de todo el mundo, hasta Maduro ya felicitó a, perdón, a Joe Biden, dije hace rato a Donald Trump, a Joe Biden. Creo que nada más faltaba Putin y López Obrador y otro más. El de China, que hicieron un meme, ¿te acuerdas? Un meme. Entonces, a ese nivel estamos. Vamos, me parece que aunque lo quiera sustentar, siendo el país más importante para nosotros en el tema económico y migratorio, es un despropósito que el presidente no haya hecho una felicidad. Que además ya negó comunicarse, o sea, ya buscaron de Estados Unidos hablar con él y él dice que no. Supuestamente. Entonces, bueno, hay que ver por qué, bueno, pues, él se resiste. Esto que dices ahorita de Felipe Calderón, ¿y qué crees que diga el presidente? Ay, pobre Trump. Pobre Trump. Yo recuerdo cuando me pasó a mí y entonces eso se siente feo, ¿no? Y entonces no quiero que Trump sienta feo. Lo quiere abrazar. Seguramente sí. Pues ya ves, lo dijimos hace ocho días, el único viaje que ha hecho el presidente al exterior y donde usó cubrebocas, además también, fue cuando la visita a Estados Unidos y justamente el presidente Donald Trump. Así que, bueno, pues habrá que ver. El colegio electoral a más tardar, el 14 de diciembre, siempre definirá esta elección, ¿no? Fue como en otros años en donde, bueno, la noche de la elección ya sabíamos quién iba a ser, ahora ha sido un poco más tardado por todo esto y porque además Pompeo, ¿no? Su vicepresidente, el vicepresidente Trump, dijo que ellos ya están listos para la transición, pero para la permanencia. Del nuevo mandato. Del nuevo mandato. El segundo mandato, exacto. Entonces, bueno, esta es una telenovela, ya platicaremos. Está terrible. Trump diciendo que ganó todavía hace dos días en Twitter, republicanos que ya felicitaron al demócrata Joe Biden, entre ellos el expresidente George Bush. Entonces, la verdad es que es un desastre también, cuando uno no pensaría que allá pudiera ser tan catastrófico como en los países de Latinoamérica. Hasta la embajadora de México en Estados Unidos se ha visto medio en aprietos, incluso el, pues este cuerpo diplomático que ha estado muy cerca del presidente, asesorándolo de que no pase, pues no le ha importado. Ya ven que a veces no escucha. No, se manda solo. Oye, pues en el siguiente tema, tiene que ver ahora sí ya con un tema nacional y regional del sur, y algo que está pasando que preocupa mucho es justamente todo lo que está sucediendo en Tabasco, la tierra de Oscarini. Oscar, nuestro productor, ¿no? Nuestro productor. Pero que hay mucha gente que vive en esta, bueno, en esta cazuela, viven abajo de niveles por debajo del mar, y que eso todavía es más riesgoso. Sin embargo, bueno, pues nos hablaba también de cierto mantenimiento que se le tendría que dar, ¿no?, a los ríos para que esto no suceda, por lo menos tan catastróficamente, ¿no? Sí, justo creo que son varias circunstancias. Por un lado, el tema geográfico de la región, que es complicada. Por otro lado, pues el tema de la ciudadanía, que en efecto no cuida, como aquí en México, cada vez que se inunda la ciudad, pues las alcantarillas y la manera de cómo pueda fluir el drenaje. Pero por otro lado, y sí creo que hay una responsabilidad, no de este gobierno, sino de una serie de gobiernos, de que si ya saben, ¿no? Ahora sí que si ya saben que la niña puede llorar, pues insisten e insisten en no hacer su trabajo. Y que llora cada año, además. Y que puede llorar cada año. Entonces, sí creo que hay una responsabilidad, y me parece que ahora estamos en un punto más dramático porque no hay fonden, porque no hay dinero, porque los domesticados están un poco desprotegidos, ¿no? No, y además también decepcionados, porque justamente esa entidad donde nació el presidente, él es de Tabasco, hay que recordarlo, de Macuspana. El rancho ese. El rancho ese también seguramente está, pues yo creo que bajo el agua, ¿no? Porque además, bueno, pues no sé si hay alguna diferencia, y ahí sí estén los militares atendiendo toda esa situación. Pero lo grave es que justamente hay un corredor al lado de Luzumacinta, al lado de este río que es el corredor económico, en donde, bueno, pues de eso viven. Allá en Villahermosa es una parte importante para mantenerse como entidad. Y bueno, pues ahora está el riesgo latente de que el Grijalva también se desborde. Entonces, está en una crisis brutal, en una situación de riesgo total. Ya lo vivieron en el 2007, donde hubo más de un millón de damnificados. Y en esta ocasión, pues no se ve que vaya a ser, ojalá, que no se desborde el Grijalva, y ojalá que esté todo bajo control. Sí, digamos que están ahí en una delgada línea de que puede hacer algo muy catastrófico y de que a lo mejor se pueda superar. Y finalmente, yo para concluir, pues el tema sí del presidente de que es su tierra, él originalmente el día que fue a Tabasco no iba a ir, él estaba en Tepic, en una gira. Sí, y le faltaba a Sinaloa, ¿no? Le faltaba a Sinaloa, sí hubo ahí una presión, me parece, tanto mediática como de la población de Tabasco, que quería ver a su líder, pues líder nacional y estatal, porque él es de allá. Y va ahí, me parece que pudo haber hecho un poco más, ¿no? Creo que se cuidó. Mucho. Mucho. Habrá que ver, pues si en los siguientes días va a estar yendo o se va a ir a otro lado que no tenga que ver. Pues es que ya también es un tema de logística y de ese equipo. A ver, estás en una crisis total en el estado donde naciste, bueno, y además, independiente de que haya nacido ahí, pues por lo menos hubiera llegado como siempre llegaba, como veíamos estas imágenes de Andrés Manuel López Obrador, siempre llegando a los ríos, en las inundaciones y todo este rollo. Ahora llegó, pero estuvo todo por helicóptero y eso, bueno, le tengo muy bien. ¿Dónde estás, Andrés Manuel? No, la gente está muy, muy, muy decepcionada, pero bueno. Pues en el siguiente tema que queremos hablar, que generalmente el tercer tema tratamos de que sea un tema más soft news para tener buena vibra, pero es algo que está terrible, que también sucedió en el sur, en el sureste, en otro estado, en Quintana Roo, en Cancún. Así es, en plena manifestación de mujeres en el centro de este municipio, Benito Juárez, así se llama, allá en Cancún, pues salieron estos elementos de seguridad, pues con tirar balas, ¿no? O sea, no es posible que estaban reprimiendo esta manifestación de mujeres justamente exigiendo mayores garantías, la búsqueda de mujeres desaparecidas, feminicidios. O sea, la situación que viven las mujeres allá no es una cosa menor y, bueno, en el país entero. Y ahora resulta que a partir de este tipo de manifestaciones, pues salen los elementos de seguridad. ¿Quién los mandó? Pues resulta que nadie sabe, porque allá la policía se manda sola, sin protocolos, sin nada, ni el gobernador Héctor, ni la presidenta municipal, ni nadie. O sea, no hubo absolutamente nadie que tomara la batuta para aceptar esa responsabilidad. Al menos de origen, ¿no? Creo que, como dices, a ver, las marchas feministas se han dado, pues en los últimos años, probablemente, en los últimos meses, de manera muy frecuente y con toda razón. Y allá justamente había habido un feminicidio de una chica. Y a partir de eso se hace la movilización, pero coincido contigo. Creo que la falta de protocolos de la policía es increíble. Imagínate lo que hace un policía cuando no hay cámaras, no hay medios de comunicación. Si lo hace enfrente de todos, empiezan a disparar. La verdad es que uno pensaría que estamos en un país sumamente atrasado y estamos hablando de un país que tiene una economía muy importante como es México y de una ciudad que probablemente sea una de las cinco ciudades más visitadas de América Latina y del mundo. O sea, Cancún tiene un aeropuerto prácticamente más grande que el de México, recibe más vuelos de la Ciudad de México, recibe más vuelos que la Ciudad de México, podría estar al nivel de Miami nada más, de Nueva York. Y que en una ciudad de esas, la policía que cuida, no solo a los que viven ahí, sino a todos los turistas, tenga como protocolo desenfundar su arma y disparar al aire, me parece una cosa aberrante, increíble. Estamos sumamente atrasados. Sí, fue un grave error. Tan lo saben, tuvieron que salir a reaccionar rápido por este tema. Porque además no solamente lastimaron a mujeres, afortunadamente dentro de todo este despapalle, no hubo muertes, pero sí heridos, entre ellos periodistas de bala, una mujer golpeada. O sea, en medio de una marcha feminista donde exiges garantías y seguridad para las mujeres, bueno, pues una mujer golpeada brutalmente que está en el hospital. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos las mujeres de sentirnos seguras? Ya no nada más adentro de las casas, porque hay muchas mujeres que viven violencia dentro de sus casas, sino además afuera, cuando estás justamente exigiendo a las autoridades responsables de la seguridad en este país, en los municipios y demás, que te cuiden. No hay, o sea, nos queda claro que no hay en ninguna entidad de este país, una sola garantía para las mujeres, para que podamos salir seguras, por lo menos a caminar, a exigir, a demandar, a decirle a las autoridades que necesitamos que estén de este lado. No hay un solo rincón en este país que te dé esas garantías. Garantías hacia las mujeres, evidentemente que es lo más importante por este tema, pero también a cualquier ciudadano, justo con la policía. A niñas, a niños, ¿qué pasó hace poco? Y todo concluye en la separación de Alberto Capella, que es el secretario de Seguridad allá, pero sí en este deslinde feo, ¿no?, de Marta Lizama, que es el alcalde de Carlos Joaquín, que al principio decía que él no había ordenado, creo que al final Carlos Joaquín se asume la responsabilidad y por eso la separación del cargo de Alberto Capella, pero sí... ¿Pero hoy tú sabes quién dio la orden? No, nadie, y es que es esto, pero lo más grave es que probablemente nadie la dio. Justamente estamos hablando de estos protocolos que no existen. O más bien, ¿o quién la dio? Bueno, es lo que tú decías. Ese es un tema, a ver, entonces ¿quién manda si no el gobernador, si no el jefe de la policía y si no una presidenta municipal? ¿Quién gana y quién manda en lugares como este? Bueno, Cancún es un ejemplo, pero oye, que te digan sal a disparar cuando están exigiendo seguridad. O sea, no hay tema, ¿no? Pues no hay tema y no hubo tema agradable porque creo que teníamos que hablar también de esto y no queda otra cosa más que pues ojalá haya protocolos pronto para los policías, ojalá y las autoridades tengan la sensibilidad de poder decidir y asumir la responsabilidad, ¿no? acerca de lo que pasa en la ciudadanía, pero pues a cuidarnos mucho y las mujeres a seguirle. A cuidarnos todas, mujeres, niñas, niños, hombres y bueno, pues hay que empezar nosotros a blindarnos por lo menos a través de las herramientas que tengamos porque ya vimos que las autoridades en muchos casos no son lo mejor que tengamos cercano a nosotros. Así es. Pues muy bien, Sofía, pues cuídate mucho el fin de semana. Tú también, tú también. Cuídate porque no queremos regresar a semáforo rojo, por favor. Ok, ya no hablamos, pero se está aproximando el semáforo rojo. Cuídense mucho, no salgan, aunque lo que tengan que salir, usen sus cubrebocas, aunque el doctor Gatelli haga que no es suficiente. Sí, doctor Gatelli. Cuídense. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Gracias.